Natura presenta los nuevos Ketchup, Mostaza y Salsa Golf. Pan de carne. Relleno con Ketchup y cebolla. Huevos duros. Rellenos con Salsa Golf. Tarta de tomate. Mostaza. Pizza de pan. Salsa Golf. Canicama. Salsa Golf. Wok de pollo. Mostaza. Brochette de verduras. Tarta de queso. Salsa Golf. Pechuguitas. De cabeza. Mostaza. Y rabas. Ketchup. Ketchup. Llegan los nuevos Ketchup, Mostaza y Salsa Golf Natura. Para que elijas hacer cada comida sana, liviana y natural. Solo como Natura puede hacerlas. Ketchup, Salsa Golf o Mostaza.